Hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores de la red periodismo, hoy tengo una gran noticia de parte de mi brujo, aquellos que logren identificar su nombre en la lista de comentarios de este video, serán ganadores de una evidencia, solo tendrás que dejar un comentario en el video, darle me gusta y te enviaremos la respuesta, la mecánica es muy sencilla, tu me dejas una pregunta relacionada con algo importante que deseas saber sobre tu vida personal, por ejemplo, como ve mi brujo, tu, futuro en el trabajo, puedes preguntar algo relacionado con tu vida sentimental, como te tratará el amor durante los próximos meses, que color te beneficia, que número debes elegir en una rifa, cual es la mejor hora del día para ti, hay muchas posibles dudas que mi brujo por este medio te puede resolver, recuerda, nada es posible si tu no eres capaz de creerlo y crearlo, los datos que debes proporcionar son los siguientes, nombre de pila, edad y fecha de nacimiento, día, mes y año, estos son los datos que ligan a tu persona con el gen cósmico que le permite a mi brujo diagnosticar, cuáles son las probabilidades más factibles en tu vida futura, todos los seres humanos estamos conectados con nuestro origen de vida, que es el cosmos, unidad de energía divina, donde radica la fuente principal de todo lo que conocemos y vemos, la naturaleza es el cromosoma de la tierra, y su DNA es el universo, que cuida y protege a nuestro planeta de los depredadores de la tierra, esa raza inhumana que la despedaza, la enferma y la maltrata, afortunadamente existen los guardianes del cosmos, quienes desde la inmensidad del universo, observan y envían, un cúmulo de energía positiva a los malignos, para que frenen su desmedida ambición, para la tranquilidad de los humanos, quienes si somos capaces de regar una planta cuidar una flor y sembrar la tierra, el tiempo de la luz, está en marcha, trabajando, en favor de todo aquel que se une en favor de la tierra y sus recursos, hay haya de los malos gobernantes, que llegada su hora serán estirpados como un cáncer maligno que enferma y corroe, no tendrán donde ir, y serán despreciados por todos los pobladores del mundo, la hora, y la señal de la nueva tierra han llegado, los tiempos de oscuridad han llegado a su fin, y todo aquel que sea prodigo con su enemigo, será tomado en cuenta en la tribuna de los justos, los reyes no serán más reyes, los poderosos verán la ruina que han sembrado, por más que pidan perdón, verán que su odio hacia los demás los ha cegado, lo que han hecho es la causa de su ruina, y no tendrán que ir a otra tierra o a otro tiempo, pues el mal ya está ocasionado, y tendrán que vagar por mil vidas más antes de que sus errores sean liberados, es así que mi brujo me dice, que si escuchaste este mensaje no lo eches en saco roto, pues no fue casualidad que lo oyeras, es porque fuiste elegido para una gran tarea y si quieres que te sea revelada, no olvides dejar tus dudas, hay una respuesta para ti, en este vasto universo de posibilidades, como siempre te recuerdo, darle manita arriba si te gustó el vídeo, compártelo con la gente que tú creas debe recibir este mensaje, y si todavía no estás suscrito al canal es el momento de hacerlo, gracias a todos por sus comentarios buenos y malos todo en esta vida tiene una razón de ser, que la luz del universo te acompañen hoy y siempre, son los mejores deseos de tu amiga Andrea Fuentes.